¡Cuatro baños más! ¡Cuatro baños más! ¡Cuatro baños más! Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy merenguero, hasta la tambora Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Que falta mucho, muchísimo Que quedan muchísimas obras por hacer Pero casualmente, por eso que tenemos que seguir En el ritmo que vamos, con el líder que tenemos Con la guía que es el presidente Luis Abinadero Con el Juan Pablo ¡Aplausos! 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 Y me gusta el bolero y la salsa de ahora Y soy merenguero, hasta la tambora Me gusta el bolero, la salsa de ahora Y soy merenguero, hasta la tambora En Nueva York lo bailo con toras Aplausos 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 ¡Vamos!